Se siente, tal vez, tristeza saber que un proceso que debería resolver y verse pronto, tenga que esperar uno tanto tiempo para que den vencimiento de términos. La justicia en ese país es garantista, pero garantista para los que cometen los delitos y se les olvida a las víctimas. Nosotros tenemos un derecho que es a la pronta justicia y ese derecho nos lo han vulnerado todos estos cinco años. Gracias por ver el video.